Cuando escuchas tu corazón Se abre una puerta si lo sientes en tu interior Frutos que siembran, en tu mano crece una flor Pa' que comprendas que contagia de tu color Un día de fiesta, víctete de primavera Danza cuando salga el sol Esto no es una quimera Siéntelo, es tu propio sol Baila, mi rumba de corazón Baila, contagia de tu color Baila, rumba fuera y lo aguantó Baila, bele, bele, bele Baila el sol Baila, perdona Cuando escuchas tu corazón, se abre una puerta, así lo sientes en tu interior, fruto que siembras, en tu mano crece una flor, pa' que comprendas, contagia de tu color, y un día de fiesta, y el jefe de primavera, danza cuando salga el sol, esto no es una quimera, siéntelo es tu propio sol, baila, mi rumba de corazón, baila, contagia de tu color, baila, rumba buena y guaguanco, baila, mi rumba de corazón, baila, contagia de tu color, baila, rumba buena y guaguanco, baila, bébele. Baila, sintiendo tu propio sol, baila, la primavera llegó, baila, de tu color, tu color, baila, tu color, baila, de tu sabor, sabor, baila, mi rumba de corazón, baila, contagia de tu color, baila, rumba buena y guaguanco, baila. 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 Gracias por ver el video.